El momento de ocuparnos de toda la información y lo que interesa a los adultos mayores, por eso estamos con el DOC, con Eduardo Pérez para hablar de todo lo que ocurre con el PAMI. ¿Qué tal, DOC? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, venimos de unos días complicados, ¿no? Con la cantidad de contagios, de positivos, hablando de la COVID-19. ¿Y cuál es la situación de los adultos mayores en este sentido? Bueno, la situación del sistema en su totalidad es realmente muy preocupante. La situación es crítica. Los adultos mayores y los prestadores de PAMI son una parte de ese sistema de salud que viene tan tensionado, tan exigido durante las últimas semanas, en esta segunda ola que seguimos transitando. En el caso de los adultos mayores, vos sabés que gracias a la vacunación y gracias a los cuidados que los adultos mayores han hecho durante todo este tiempo de pandemia, es que venimos en una situación muy estable en cuanto a la exigencia de nuestros prestadores que trabajan exclusivamente con PAMI. Doc, ¿la cantidad de adultos mayores vacunados hasta ahora se sabe ya? No, la cantidad de... estamos llegando al 20% del país y esto varía según las jurisdicciones, según los rangos etarios. Sabemos que es altísima en los mayores de 80, muy cercana a la totalidad en los mayores de 70 y después va variando de acuerdo a cada una de las provincias. Es decir, mayores de 70, casi el 100% vacunados, ya con primera dosis, ¿no? Estamos hablando de eso. En el área de Lamba, sin duda, estamos llegando a eso en las distintas jurisdicciones que va variando de acuerdo al lugar del país. ¿Y en cuanto a la segunda dosis? La segunda dosis, estamos esperando las nuevas, la entrada de nuevas, digamos. La segunda dosis depende exclusivamente de la disponibilidad que tengamos en nuestro país y es por eso que apenas entre vamos a terminar de completar los esquemas. Sin embargo, vale la pena recalcar que necesitamos llegar a toda la población con una dosis lo más rápido posible y que el ingreso de nuevas dosis de los distintos laboratorios que el Gobierno Nacional fue comprando es lo que de alguna manera va a garantizar esa cobertura tan importante que necesitamos. Hasta hace un mes y medio hablábamos de los mayores de 65 años internados en terapias intensivas. ¿La vacunación redujo ese porcentaje de ocupación de camas en UTI? Sí. La internación de adultos mayores a través de nuestro sistema de emergencia viene en un leve descenso gracias a la vacunación y, como te decía antes, gracias al cuidado que sin duda los adultos mayores llevan adelante. Son los que más cumplieron, ¿no? Exactamente. Son los que más cumplieron. Lo que sin duda, lo que eso no significa que las terapias intensivas no estén, digamos, muy muy tensionadas con ocupaciones por encima del 90% y con las, digamos, en las ciudades que todos vemos y con las noticias que vemos alrededor de nuestro país, en una pandemia que comienza en el AMBA y ahora se está extendiendo al resto de nuestras provincias y de otros aglomerados urbanos y que lo que uno ve es que comienzan a estar internadas personas más jóvenes que en esa primera ola que vivimos en el 2020. ¿Restricciones que se van a anunciar en las próximas horas como médico sanitarista son necesarias? Sí, absolutamente. Tenemos que pensar en restricciones más estrictas, tenemos que pensar en una disminución de la circulación y es muy importante tener en cuenta que necesitamos no salir a la calle o no compartir por un tiempo, no prolongado, pero por un tiempo muy estricto, muy severo, de forma tal de que podamos frenar la transmisión del virus. Si no frenamos la transmisión del virus, más allá, por supuesto, del beneficio hacia nuestros seres queridos y a uno mismo de no contagiarse coronavirus, esto tiene un impacto muy importante en el resto de nuestra sociedad y en cuidar ese sistema de salud que después de todo el esfuerzo que se hizo el año pasado de la ampliación de camas, de ambulancias, de las líneas telefónicas, de todo eso que venimos charlando durante las últimas semanas y que constituyen ese sistema de salud, está aún a pesar de ese esfuerzo muy tensionado si mantenemos esta curva de contagios y esta necesidad de internación. Doc, a ver, la última, vinculada con la vacuna antigripal. Sabemos que tiene que pasar 15 días entre la vacuna antigripal y la primera o la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. ¿Qué pasa con aquellos jubilados que ya tienen turno para la vacuna antigripal, por ejemplo, para la semana que viene? Y se anunció de manera extraoficial que la semana que viene también comenzarán a llegar algunas de las vacunas de AstraZeneca que se aplican a los adultos mayores. ¿El consejo es hacer qué para quienes tienen ya el turno asignado de vacuna antigripal? Bien, es muy buena la pregunta. Nosotros, la campaña nacional contra el COVID-19, sin duda alguna, es la prioridad absoluta para los afiliados de PAMI y para toda la población en general de nuestro país. En el caso de que nuestros afiliados hayan recibido el turno para vacunarse con la vacuna antigripal, es muy importante decir, ese turno no vence. Es decir, va a haber vacunas antigripales si uno no se la da el día en el que fue asignado el turno. Exactamente, y para esa farmacia, los afiliados se preinscribieron en este nuevo sistema que implementamos desde el PAMI, se les dio turno para un día, para una fecha y para una hora en una farmacia determinada. A partir de ese día, en esa farmacia, nuestros afiliados se pueden vacunar siempre teniendo 15 días después de la vacuna contra el COVID-19. La pregunta iba porque justamente muchos adultos mayores decían, bueno, si pierdo la vacuna antigripal y todavía no sé si viene o no, la semana que viene, la primera y segunda o segunda dosis de la vacuna contra la COVID, voy a terminar perdiendo las dos vacunas. No, de ninguna manera. Vacunense, nuestros afiliados y afiliadas, vacunanse contra el COVID-19 después de ese turno que les llegó en la prescripción, ese turno no vence y se pueden vacunar en esa farmacia a partir de esa fecha, siempre 15 días después de la vacunación contra el COVID-19. Doc, gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Nos vamos a estar reencontrando con el doctor Eduardo Pérez la semana que viene.